¡Cloza al arco! ¡Golazzo! ¡Gol! ¡Gol! De Rubio Ñu, golazo de Luis Closa, tremendo remate Que rosa el travesaño y se mete en el arco de Don Lo empata Rubio Ñu, tremendo golazo de Closa El partido ahora en el Defensoras de Chaco está 1-1 Impresionante lo de Closa, nada que hacer, golazo para poner este 1-1 Y bueno, ojalá que acelere otra vez Nacional y que siga jugando de esta manera O que le sirva de incentivo al equipo ¡Gol! De Tolima, Closa encontró un requisito y patigó a los 23 del segundo tiempo Guaraní 0, Tolima 2 Closa, el apellido del gol Muy buen remate Se acomoda, mira el esférico Saca el derechazo, muy lejos del alcance del portero El marcador dice 2-0 y expresa muy bien lo que ocurrió en el encuentro Deportes de Tolima ha sido más colectiva Deportes de Tolima ha sido más colectiva ¡Gracias! 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 de Nacional, quienes supuestamente irían Olimpia para el torno Closa, por ejemplo. Arriola se equivoca, retrocede bien Closa, ya la pide Jovecker, el pase vendrá para él, Closa para Jovecker, buen ataque para Rubioño, que puede Portes Móvil. Lateral de Bartomeu. Closa, otra vez Bartomeu, invertir Closa. Y va otra vez Rubioño, es un buen momento en el partido ahora. Los Macano y Latin Fresh, puntos en un concierto único en la Expo 2009, en el ruedo central este sábado 11 de julio, a partir de las 20 horas. No dejes que te arrebaten esta oportunidad de ver a tus ídolos, la mejor música. Familias, muchas felicidades para el cuñado Dani, para mi hermana Yolanda, estamos disfrutando todo de la nueva integración. Un saludo para Walter, ya que estamos. Closa, que bien giró Closa, buscando a Velázquez, acompaña a Bazán. Bazán tocando para Closa, bueno, devolución para Bazán, tocando de primera va Rubioño. Ingresar el segundo cambio en Rubioño. El árbitro deja seguir, Escobar había cometido infracción, Closa con el centro, busca a Velázquez, aparece a Porteño. Estaremos con Robert en cancha de libertad para el Gumarelo, con Tacuare. Corre Gómez, sale muy lejos, Don, penal de Don. Robó la pelota a Espinoza, la buscó. La buscó cruzar, pero no lo consiguió. No me percaté si amonestaron a Don. Área, la va sacando Rubioño rápidamente. Closa, y vendrá el tercero de... Eso lo está Velázquez. Sol a Jiménez, Aveiro con la pelota, jugó para Closa. Qué buen pase que metió, más arriba ahora para Gómez Se perfila para la zurda, sigue Gómez, fondo de cancha Tiro libre que ya juega, con forma rápida Martínez, pero se equivoca No entendió Núñez, gana Closa Allí va Closa, sigue Closa Closa con la pelota, falta sobre él Sanciona Ruiz y habrá tiro libre para Rubio Ñu Maraguayón vivo por Unicanal, Closa con la pelota Busca escapar, había una falta de Burgos Habrá tiro libre para Rubio Ñu Se le escapaba Closa, Burgos con toda la experiencia Lo bajó allí porque dejarlo pasar de frente al arco A tan pocos metros de la media luna y va a ser un poco peligroso Como este árbitro no saca tarjetas Diego Chamorro, Chamorro con la pelota Juega para Closa, carga Rubio Ñu Closa con el balón esperando por el medio Gómez Jugó en dirección a Beiro Dejó pasar la pelota para Bazán Allí está Chamorro, juega sobre Closa Closa con la pelota, quiere escapar Está esperando Beiro, el pase viene para Beláquez con peligro Allí está Beláquez y la pelota abarca en el fondo Salen sobre Closa